La ministra de Sanidad Carolina Darías asistía esta mañana a la recepción de las más de 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer que han llegado a España y que el ministerio está distribuyendo entre las comunidades autónomas. La ministra ha anunciado que en las próximas semanas van a aumentar el número de dosis de Pfizer que lleguen a España. A partir del 26 de abril y durante todo el mes de mayo de Pfizer vamos a recibir a la semana 1.700.000 dosis semanales solo de Pfizer. Por tanto, ese objetivo de alcanzar esa inmunización del 70% de la población de nuestro país a final del verano está al alcance de nuestra mano. La comunidad valenciana ha recibido más de 125.000 dosis y ya ha comenzado la campaña de vacunación masiva contra la COVID-19 en cuatro grandes dispositivos. En Valencia, Alicante, Castellón y Elche. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, algo más de 9 millones de personas, el 19% de la población, han recibido al menos una dosis desde el inicio de la campaña de vacunación. Y más de 3 millones, el 7%, tiene la pauta completa.